Buenas noches, mis zánganos. Gracias por acompañarnos un sábado más en este programa pensado especialmente para ustedes, para que ya el fin de semana puedan reírse y relajarse un ratito con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar de unos personajes que son ejemplos de coherencia, de lealtad, de racionalidad. Son personas que mantienen viva la credibilidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Quédate aquí en el programa para que averigües de quiénes estamos hablando. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¡Que están ganadas! El día de hoy tenemos concurso de camaleones y es que de la primera figura de poder y lealtad que está en el círculo de Daniel Ortega, del que estamos hablando es nada más y nada menos que... Wilfredo Navarro, del que hemos rescatado unas imágenes del baúl de los recuerdos para que ustedes vean lo mucho que le ha costado llegar hasta donde está. El acto del 19 de julio, una parodia propia de una comedia de Hollywood. Más de lo mismo las plazas llenas del Frente Sandinista que no se traducen en votos porque para poder ganar elecciones tienen que hacer fraudes como el de 9 de noviembre. El pueblo está claro de quién le está haciendo desarrollo y la presencia masiva de los nicaragüenses aquí demuestra que la obra y el trabajo del Frente Sandinista y del comandante Ortega están permeando en la sociedad. Ya vemos lo mucho que le ha costado, pero sigamos y ahora juzguen ustedes ese ejemplo de rectitud de Wilfredo Navarro. No vamos a traer a lesbianas, a gays para que hablen de cuestión de elecciones. Queda definitivamente claro, el tema electoral se discute con los partidos políticos, no con gays ni con lesbianas. Lo hicimos con vos que uno debe tener muchísima tacto, prudencia por la forma como dice las cosas. Si vos decís las cosas al grito, si las querés imponer al grito, quien te esté escuchando al otro lado, lo que escucha es una ráfaga de fuego que sale de tu voz. Sin duda alguna con un comportamiento ejemplar, ese fue Wilfredo Navarro. Siguiendo con los personajes del día de hoy, cómo olvidar al gran Enrique Quiñones que se daba golpes en el pecho defendiendo al PLC. Dicen los llorones, las lloronas, ¿verdad? De que cuando estábamos en los momentos más difíciles que atravesaba el Partido Liberal, ¿verdad? Era la primera en decirle, Arnoldo, Arnoldo, entrega todo por tu libertad, Arnoldo, por favor. O sea, boba. Ay, qué Quiñones, ay, qué Quiñones, muy confrontativo. Ay, Jesús, hechos de ALN, se les va a quebrar la uña. Pero, claro que hay algunos que nunca han trabajado en su vida, no saben lo que es realmente trabajar, y es muy fácil. Por fin estamos de acuerdo con algo, esta gente, ¿qué va a saber de trabajo? ¿Claro que sí? Ah, ¿de ahí que trabaja? Nosotros trabajamos, pues, este, en los, en los, en los, en los, en los, en los, en los... O sea, ¿tienes un empleo formal? Nosotros trabajamos en todo, este, lo, 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 lo que mande, este, nuestro comandante. Qué bárbaro esta gente, se pelean entre quién es más culto, quién es más digno, quién es más ejemplar. Ya para finalizar, aunque la siguiente figura siempre ha demostrado ser simpatizante sandinista, al inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018, estaba muy consciente de lo que en verdad estaba pasando. Adelante con las imágenes. A ver, todo esto comienza el lunes. El lunes por la... al mediodía, creo que lo anunciamos aquí en... Lo que se hace es el burumumum, pues, la información y la oposición, etc. El día miércoles, a eso de la... del mediodía, más o menos, hay un grupo de estudiantes, convocan a una... a una concentración, un plantón, en Allén por Jenny. Llegan también muchachos de la juventud sandinista con sus camisetas, que se dedican a golpear a los que ahí estaban reunidos, siembran el terror entre los muchachos, se encierran en negocios que están ahí, se destruyen algunos negocios como este de... Dufalo Win, Dufalo Win, donde sacan los tubos, que hay en el centro de las mesas, yo nunca he ido después, pero eso me explicaron, sacan los tubos, mientras en Allén por Jenny ni siquiera los dejan reunirse, sino que entran a golpearlo. Y la policía está presente, pero no interviene. Además, ahí, como todo esto se filma, y se me olvidó un detalle, ahorita lo cuento. Como todo esto se filma, ahí le quitan una cámara a un fotógrafo, al cual golpean, y eso queda registrado. Y también le quitan una cámara a un muchacho de 100% de noticias, lo golpean, después a un chaval, o sea, ¿no? Hay un video que se toma y está claramente cómo lo golpean, y le roban hasta la billetera. Y todo esto queda filmado, y se nota que están bajando de camioneta. Debemos de hacer un llamado, tanto a los dirigentes de los partidos, y en especial al partido de gobierno, al frente sandinista, que traten de frenar las actitudes violentas en el partido. Porque, si bien es cierto, aquí los que han sido apaleados son los liberales, que salen a manifestarse. Hay cosas, porque todos los nicaragüenses nos interesa que tanto la policía como el ejército sean representativos del carácter nacional. Y ellos, al final de cuentas, son simpatizantes del frente sandinista. ¿Por qué? 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 Si vos te metiste por esas razones, con toda seguridad serás un traidor a la vuelta de la esquina, con toda seguridad. Una fila enorme de oportunistas que estaban en el frente, que nosotros les decíamos en la época de los ochenta, los diecinueve de julio. Una fila enorme. ¿Dónde están? Ahí están, al servicio de los golpistas. Y los sandinistas de dos mil siete. Hay un montón ahí. En la fila de los caidores. ¿Quién sabe cuánto pillo yo acepto para quedar? Sin lugar a duda, en este episodio hemos dejado en evidencia la transparencia de las personas cercanas a Ortega. Y no solo cercanas, sino también cómplices de cada una de las fechorías que ha realizado en su dictadura. Con esto nos queda más que claros que están cortados con la misma tijera. Mis zánganos, déjennos en los comentarios a que otro personaje quisieran que desmenucemos como lo hicimos el día de hoy. Porque Ortega y sus secuaces deben estar conscientes de que esta vez no podrán matizar ni borrar la historia. Porque contamos con las redes sociales que han sido herramienta clave para seguir denunciando los atropellos que esta dictadura ha hecho con cada una y cada uno de los nicaragüenses. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.